Gracias Adilene, y esta es la semana de Listón Rojo y es muy importante que preste atención ya que para contarnos sobre una nueva forma en la que usted puede conmemorar la semana de Listón Rojo, ya sea en la escuela, en el trabajo o incluso desde la comodidad de su hogar, está con nosotros Carlos Briano, oficial de Información Pública de la Administración de Control de Drogas de Visión El Paso. Bienvenido de nuevo, Carlos. Muchas gracias. La semana de Listón Rojo comenzó oficialmente el sábado 23 de octubre y continuará hasta el domingo 31 de octubre. Durante esos nueve días recordamos al agente especial Enrique Kiki Camarena, uno de nuestros agentes que fue trágicamente asesinado por los narcotraficantes que él estaba investigando. En todo el país y en partes de todo el mundo, las comunidades lucen listones rojos en su memoria, pero también para comprometerse a vivir una vida libre del uso y el abuso de drogas. Yo me alegra mucho anunciar que el Museo de la DEA transmitió un documental de una hora en homenaje a Kiki y ahora está disponible bajo demanda para todo el público. Es verdaderamente fantástico y cuéntanos de qué se trata el documental. Sí, el documental presenta entrevistas nunca antes vistas con su esposa Mika, su hijo mayor Enrique Jr., su hermana Mirna y su amigo y compañero de clase Henry Lozano. Incluso incluye entrevistas con la madre de Kiki, su nombre Dora, quien trágicamente falleció poco después de ser entrevistada para el documental. Los hombres y las mujeres de la DEA le dedican la película a Dora. Es tan triste esta historia, pero qué lindo que él tuvo la oportunidad de grabar una entrevista antes de fallecer. ¿Puedes decirnos cómo podemos ver este documental? El documental está en YouTube y se puede encontrar fácilmente en el sitio web deea.gov. Simplemente haga clic en el enlace titulado Recordando a Kiki. Eso se encuentra en la página de inicio en dea.gov. Recomiendo rotundamente a todos los que están viendo este reporte y que conmemoran la Semana del Listón Rojo que lo agreguen a su lista de películas obligadas a ver. Es una excelente manera para que los padres se involucren con sus hijos que están tomando parte en actividades del Listón Rojo en su escuela. Va a ser una manera muy fácil de tener una discusión familiar sobre los peligros del uso y el mal uso de drogas. Ahí tiene usted toda la información. Muchísimas gracias, Carlos. Ha llegado el momento de...